El heroico Colegio Militar de México jugará un partido amistoso de fútbol americano con el equipo Sprint de la Academia Naval de Estados Unidos, en el campo Reed Miller, en las instalaciones de Annapolis, Maryland, el viernes 2 de diciembre. Señaló la Embajada de Estados Unidos en México a través de un comunicado que el vicealmirante Ted Carter, superintendente de la Academia Naval, dijo que la situación de sus academias militares en el campo deportivo, es un evento de colaboración poco frecuente. Esta será la segunda vez que el equipo de fútbol Sprint de la Marina estadounidense se enfrente al equipo del Colegio Militar Mexicano. El partido, que jugaron el año pasado en la Ciudad de México, fue el primero en que el equipo de la Marina de Estados Unidos participó fuera de esa nación en los 70 años de su existencia. Notimex